Todo el cuarto piso que está que nos inunda todo, que no se puede ni trabajar. Miren cómo estamos. En plena emergencia sanitaria por dengue, los ambientes de un hospital de tercer nivel están empozados. Repletos de charcos, goteos y baldes de todos los tamaños, donde cada hora los enfermeros tienen que limpiar para evitar un foco infeccioso en plena pandemia del dengue. Estas son las entrañas del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Hasta el día de ayer, 12, están reportados 1.833 casos de dengue en el Callao. El contagio también podría estar en estos ambientes del propio hospital. Potenciales focos de reproducción del zancudo. Una desgracia, la verdad. Las puertas están por caerse, los pisos, los baños, todo están... Son zonas que transiten los pacientes. Y hasta la cocina se cae a pedazos. El lugar de donde sale parte de la comida para los pacientes también se encuentra dentro de este espeluznante sótano. Ocurre ahora ha descubierto que desde junio del 2023, el gobierno regional del Callao ha destinado más de 7 millones de soles a mantenimientos de infraestructura. Pero en estas zonas del hospital que se ven en imágenes, no habría goteado ni un solo sol. Y tampoco se habría comprado mobiliario como camillas, que tanta falta le hacen a los chalacos que ruegan por hospitalizar a un familiar. ¿Y qué es lo que les dicen? Que no hay cama. ¿Solamente por eso no lo pueden atender? Sí, no lo pueden hospitalizar. La verdad que este hospital lo que les falta es infraestructura. No hay camillas, no hay cierra rueda, no hay nada. Mientras recorremos los nueve pisos del hospital, notamos que en todos los niveles hay techos a punto de caer. Cables expuestos, pisos destrozados, ventanas rotas y mucho más. Aunque nos llevamos la mayor sorpresa cuando ingresamos al piso nueve. El hospital está abandonado desde el sótano hasta la azotea. Esta es la cocina del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Y al costado de la cocina está este muladar de basura, óxido, un cementerio de camillas. Lo que evidentemente se convierte en un foco infeccioso para la comida y para los pacientes que consumen esos alimentos. ¿Por qué sillas y camillas con aparente solución descansan, abandonadas a su suerte, al costado de la cocina? No ha habido ni silla de ruedas, no ha habido. Estas sillas, yo tengo que conseguirme de segundita, como sea, por ahí me han obsequiado y por eso te he ido. A Víctor Velázquez le dio un derrame cerebral el año pasado. No puede mover ni el brazo ni la pierna izquierda. Llegó a este hospital en junio y no encontró ni una silla de ruedas. Al parecer, la cura resulta más dura que la enfermedad. Esta es la puerta de ingreso número dos del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Y miren ustedes, desde el ingreso ya estamos corriendo peligro. El vaivén de esta lámpara que en cualquier momento podría caer es realmente peligroso. Pero eso no es lo más grave. Miren ustedes estas estructuras de concreto que están acá en la entrada. Es realmente escandaloso. Esto en cualquier momento podría ceder y caería sobre las personas que ingresan o salen o sobre cualquier persona que esté transitando por esta vía. Como vemos, entrada, sótano, cada piso y hasta la azotea están en cuidados intensivos. Y a los pacientes del Callao no les queda más que encomendarse a una fuerza divina para ser atendidos. Y ahora también para no contagiarse de dengue. Aunque en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao ni los santos están a salvo. Los descansan bajo un nefasto techo. Y es cierto que, como dicen en muchos casos, Dios es peruano. Pero no podemos encomendarnos simplemente a la fe para resolver problemas. Estamos viendo en imágenes y nos gustaría volver a recorrer con ustedes para que noten exactamente los detalles del recorrido que se hizo el día de hoy. A ver, yo no sé qué ambiente es este, pero fíjense ustedes el estado de los pisos. El agua está emposada. Esa agua emposada, esos baldes que están utilizando ahí las señoritas que hacen la limpieza, son focos de dengue. Les decía yo, en el Callao hay 1.500.000 habitantes, 1.500.000 vecinos. Aquí está la cocina. Ese es el estado en el que se atiende, se preparan los alimentos que luego se distribuye entre los pacientes. ¿Esto es digno o es indigno? Les haría la pregunta a las autoridades de salud del Callao. ¿Qué está pasando? Estas son las instalaciones. En este estado se encuentran las sartenes amontonadas. La logística es de terror realmente. Esto es un hospital. Parece un hospital abandonado. Parece un hospital abandonado. Estos son los sótanos. Primero, segundo, tercer piso, más o menos la misma cosa. Muchas áreas deterioradas. ¿Qué está pasando con el presupuesto? La dirección regional del Callao dice, pero el MEF no nos transfiere, no nos da los fondos. Pero por otro lado, el ministro de Salud ha dicho que los gobiernos regionales tienen en sus manos la ejecución de los presupuestos y que no se puede todo el tiempo estar pidiéndole al gobierno central porque ellos tienen una responsabilidad. Y todo esto lo decimos en medio de una epidemia tremenda. Mucho más que en Tumbes. En Tumbes hay mil infectados aproximadamente. Bueno, en el Callao, aquí en Lima, 1833 era la última cifra que conocíamos. Mucho más, casi el doble que en toda la región de Tumbes. Y esto cuando estamos todavía sin resolver el debate del tema de los medicamentos genéricos versus los medicamentos de marca. Parece que el día de mañana ya se proparía un decreto de urgencia para prolongar la vigencia en cualquier caso de este stock que se había establecido mínimo para que las boticas y farmacias tengan ese contingente, esa cantidad de medicinas genéricas para que no se castigue el bolsillo.